¿Qué es la idea de la tasa? La tasa está violando el artículo 11, el artículo 25 y el artículo 31 en nuestra Constitución Provincial. Por si fuera poco, el artículo 52 es la ley orgánica de las municipalidades. El artículo 11 de la Constitución lo que expresa es la igualdad del conjunto de los ciudadanos de la provincia ante las obligaciones que la propia provincia tiene, por ejemplo, la de brindar seguridad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en un municipio se paga además un tributo, una tasa, para recibir seguridad y en el de al lado no, se está planteando una desigualdad sobre algo que es responsabilidad no de los municipios, sino de la provincia de Buenos Aires. Es importante, es muy contundente. Digo, pero ¿y entonces en ese caso el municipio, cada distrito podría, no sé, interponer algún recurso y decirle a la provincia, bueno, señores, me tienen que darle a las comisarías, a los oficiales, los recursos que necesitan. Sabemos que no tienen caja chica, sabemos que no tienen combustibles. Digo, cada municipio podría articular a la provincia y decirle, señores, paguen lo que... Acá diste en el clavo, Andrea, porque viene lo otro que da por tierra con los argumentos del Ejecutivo, que realmente son muy falaces y de muy corto alcance, ¿no? La respuesta fue política hasta ahora del Ejecutivo, precisamente porque en el camino judicial, incluso decir que van a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es en realidad una respuesta política para ganar tiempo, sepámoslo. Esto ha hablado con cualquier abogado. Ahora, el argumento fue, si se nos cae la tasa, si se nos cae el plan de seguridad que diseñamos hoy. Correcto, por la integrancia. Hoy es una falacia absoluta. ¿Por qué? Porque cuando acá se aprobaba la tasa en el mes de diciembre, se estaba discutiendo en otro lado, otra situación que nada tenía que ver con esto. En la legislatura bonaerense, el proyecto de endeudamiento que elevaba la gobernadora María Eugenia Vidal. Recordarán ustedes que, entre idas y vueltas, muchos bloques de la oposición, junto con muchos intendentes, se abroquelaron y lograron aprobarle el endeudamiento a la gobernadora a cambio de que una parte importante de ese endeudamiento fueran fondos afectados a seguridad a los municipios. Y se crea el Fondo de Apoyo Municipal. Si ustedes entran a la página www.economia.gov.gba.gov.ar, allí van a poder encontrar incluso hasta los depósitos. Tandil acaba de recibir de los 33 millones de pesos que le corresponden, ya 11. Ahora, mitad de año, julio, principio de agosto, otros 11 millones. Y en septiembre, octubre, otros 11, que van a totalizar a 33. ¿De cuánto era el cálculo de recaudación con la tasa de seguridad para ejecutar el plan de seguridad en el municipio? De 35 millones. Un imponderable, algo que nadie podía calcular, ni nosotros como oposición, ni el doctor Lunghi, en su momento, cuando diseñaban esta tasa, esto amende que es inconstitucional, ¿no? Correcto. Entonces ya para rebatir el otro argumento, era que iba a aparecer un dinero importantísimo de la provincia para fortalecimiento de seguridad. La pregunta en todo caso es, ¿o dónde están ya los 11 millones de pesos que se recibieron? Si vamos a seguir cobrando la tasa. Vamos a duplicar este año los fondos destinados al plan de seguridad del municipio, por ende deberían mostrarlo porque hasta ahora no han dicho nada. Es decir, el plan de seguridad del municipio, lo que quiere decir, debiera seguir su curso, sus metas y sus objetivos, tal lo planificado. Y de hecho ya podrían empezar a mostrar en algún momento algunos resultados. Sí. Ahora, no quería dejar pasar esto. Respecto a esto que estás nombrando puntualmente, Rogelio, ayer decía aquí el jefe de gabinete, Mario Cibarieri, es bueno, pero hay que continuar con este tributo, con esta tasa municipal, porque este dinero se recibe por un plan de endeudamiento de la provincia que recae este año. Este año, exactamente. Y el año, y después, como esto es un plan integral. Después no se sabe. Exactamente. Por eso en el día de ayer, nosotros desde el PJ Frente para la Victoria tuvimos una posición muy clara, no necesariamente, hay por qué estar de acuerdo con nosotros, pero digo, tuvimos una posición ya en el mes de diciembre, que fuimos en el único bloque que no votó la... Y en febrero incluso plantearon la derogación. En diciembre no votamos la tasa, que se aprobó por mayoría simple, y los últimos días de enero, primeros días de febrero, presentamos un proyecto de derogación de la tasa. Porque ahí ya había un planteo de constitucionalidad con la doble imposición. Correcto. Porque saben que la doble imposición tributaria es inconstitucional, que te cobran impuestos dos veces por la misma cosa. ¿Por qué hay una doble imposición? Porque si la provincia se endeuda, y parte de eso va a ser para seguridad. ¿Quién paga el endeudamiento de la provincia? El conjunto de los impuestos provinciales. Y acá, para el mismo objetivo, para la seguridad, nos están cobrando una tasa. Por lo cual hay doble imposición. Lo que no había todavía, por supuesto, es este elemento tan fuerte que es un fallo de la Corte. No obstante, nuestra posición originaria, entendemos que de diciembre a esta parte, se produjeron dos hechos de fuerza, como digo, importantes. El endeudamiento de la provincia con fondos afectados para seguridad, y ahora el fallo de la Corte. Por lo cual ayer tuvimos una muy interesante reunión de intercambios, donde realmente no pensamos necesariamente lo mismo, con algunos de los bloques de la oposición. Concretamente nos juntamos el Frente para la Victoria, con el bloque del Frente Renovador, y el bloque del PRO, con el doctor Sebastián Romay. Por un lado, para conocer de primera mano detalles. Tanto de la presentación como del fallo. Y por otro lado, para discutir entre nosotros los bloques de la oposición, cuál es la postura que podríamos adoptar. Hay una posición intermedia entre aquella que planteamos nosotros a finales de enero, principios de febrero, de derogación de la tasa, que es la suspensión de la tasa. Porque esto permitiría dos cuestiones. Por un lado, efectivamente, aceptar que hay que esperar una cuestión de fondo, de la justicia. Por lo cual, suspender y no derogar la norma. Y por otro lado, porque el suspenderla nos permitiría hacerlo, por este año al menos, para rediscutir de dónde van a salir los recursos, el año que viene, para que el municipio pueda seguir proyectando un plan de seguridad ciudadana. Pero si es inconstitucional... Claro, y se quedaría sin ese recurso de provincia. Porque... Si es inconstitucional este año... A través de un tributo no va a poder ser. Si es inconstitucional este año, también lo sería el año que viene. A través de un tributo no va a poder ser. Pero sí darle tiempo al Ejecutivo, porque además todos los tandilenses queremos que haya un plan de seguridad ciudadana. No es que queremos que no haya plan. Al contrario, este año por ahora estamos muy tranquilos, porque la misma cantidad de fondos que habían proyectado a través de la tasa llegó por otro lugar que era impensado por la provincia. 35, 33 millones. Casi exactamente la misma cantidad. Pero además le daríamos tiempo al municipio con la suspensión para discutir. Y nos ponemos a disposición para esa discusión, cosa que queremos que no vamos a hacer tan en cuenta, porque eso es otra constante que se ve repetida de nuevo. No escuchad jamás a la oposición en la ciudad de Tandil. Pero bueno, eso ya va de parte del municipio. Darle tiempo para qué? Para diseñar la continuidad de la política de seguridad municipal que no tiene que ver con la policía local, que no tiene que ver con la responsabilidad primaria que tiene la provincia de Buenos Aires de brindarle seguridad a los ciudadanos y sus bienes y el patrimonio. Pero darle tiempo para ver de dónde van a generar los fondos. Gobernar es asignar prioridades y asignar prioridades básicamente es asignar recursos. Siempre son escasos para muchas necesidades. Bueno, pues tendrá que ver a lo largo del año el municipio cómo hace para el año que viene para asignar fondos a la continuidad de un plan de seguridad. Bien, y desde lo político, ¿cómo se evalúa todo esto? ¿Cuál es el impacto que tiene esta medida? Que evidentemente, bueno, plantea un pensamiento bastante disímil entre la corte bonaerense y lo que serían los funcionarios aquí que la impulsaron y que le dieron respaldo supuestamente técnico a esta norma. Sí, Rodolfo, si entramos en el terreno en el que damos posibilidad yo no digo que no puede haber distinto pensamiento todo lo contrario. Ahora, hay un poder del Estado el órgano superior de un poder del Estado en este caso el Poder Judicial de la Provincia de la Constitución es su suprema corte que dictamina determinada cosa. Hay otro poder, el Ejecutivo que había hecho algo muy bien intencionadamente. A ver, yo no digo que el doctor Lunghi o de la Magiola cuando elaboraron la idea de la tasa y dije, vamos a hacer esta tasa inconstitucional. No, 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 lo han hecho con seguridad lo han hecho muy bien intencionadamente. Ahora, otro poder del Estado dice entonces, no deberíamos quedar en un terreno fangoso entre, bueno, a mí me parece una cosa y de la corte otra. La justicia, la justicia. Charlábamos antes de iniciar el desayuno. En la última sesión nos vimos todos los concejales los 20 concejales ante una situación un tanto... Bizarra. Bizarra, bueno, gracias porque no encontraba el... Digo. No quería decir algo bueno. Bueno, una situación bizarra que fue que una concejal del oficialismo presenta un proyecto de resolución en la sesión para que votemos todos apoyando el principio de independencia y libertad de los poderes. Somos concejales electo por el voto popular es una redundancia absoluta. De hecho, bueno, fue motivo de algunas burlas. Por supuesto que fue aprobado por unanimidad los 20 concejales, pero sería imposible. Ahora... Suena como una obviedad, ¿no? Dicho eso, esta obviedad. Ahora, qué curioso. Para hacer tribuna en una sesión del Consejo Deliberante presentamos un proyecto de resolución. Ahora, para allanarnos a justicia, para ajustarnos a derecho, cuando la justicia, si vamos a hablar del republicanismo y la división de poder, no es para andarlo declamando por la vida. Es para llevarlo a una práctica en los hechos diarios de gobierno, de las gestiones de gobierno. En este caso, la justicia. Yo no sé si ustedes han leído el fallo. Les recomiendo a ustedes y a los ciudadanos buscarlo en la página del Poder Judicial de la provincia. Lo interesante, el fallo tiene un montón de considerantes. Valer la pena, vale la pena, por supuesto, leerlo todo. Pero si no quieren por ahí algo tan engorroso, la parte resolutiva, que es en definitiva donde manda la corte. Ahí no hace falta sentarse con un amigo abogado. La parte resolutiva es muy clara y ordena suspender la norma. No, la ordenanza votada a finales de diciembre. Ordena suspenderla. Lo está diciendo un poder del Estado. Otro poder del Estado lo hizo, evidentemente, con buenas intenciones y se equivocó. Otro poder del Estado, que es el deliberativo, lo aprobó por mayoría simple, mientras que nosotros votamos en contra. Ahora, la justicia dictamina esto. Entonces, si vamos a vivir hablando tanto de republicanismo y división de poderes, llevemoslo a la práctica, creo que sería lo más sano para el conjunto de los vecinos, de los ciudadanos. Bien. Bien, señora. Bueno, me quedé pensando en otras cuestiones, pero recuerdo que también se hablaba de, y hoy lo han reafirmado, lo vemos en la página de Astro Diario, los concejales por el Frente Renovador. Ustedes también lo habían dicho los primeros días de febrero, cuando presentaron la derogación, no judicializar esto. No judicializar. Me llama la atención, digo, no hay que judicializar, pero la decisión política del oficialismo es otra. O sea, es como que uno no sabe para dónde va a salir el tema. Sí, sí, es confuso. A ver. Claro. Pero cómo no judicializar si algo es inconstitucional, ¿no? Es imposible, es un aviante. Por nuestra parte siempre planteamos, y hablo desde el PJ Frente para la Victoria, esto de no ir a lo judicializable, al menos de manera permanente, porque entendemos que la vía política, el legislativo, es el poder más eminentemente político. Se puede eliminar a la cuestión. Se puede eliminar a partir de la búsqueda de consenso, de los debates, o de encontrar puntos intermedios entre las diferencias, que es lo que venimos haciendo a lo largo de los años. A veces con oficialismo que no escuchan a la oposición, es difícil. Así todo se puede. Y yo puedo dar ejemplos de muchas discusiones, conversaciones y proyectos que he discutido con el oficialismo, que no digo que han salido, pero por lo menos han tomado nota desde el Ejecutivo, no sé, el caso Refugio, ¿te acordás? Sí, 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 recuerdo. Bueno, digo, ahí mostró los reflejos políticos que tiene el Intendente Lunghi, las consejerías, el programa Arte Joven para el tema de los grafitis, en fin, reflejos políticos tiene. Si no, no hubiese sido reelecto en semejante cantidad de oportunidades. El doctor Lunghi, esto hay que decirlo, es muy importante. A veces le cuesta escuchar a la oposición en los ámbitos institucionales. Por ahí toma nota después. Ahora, nosotros desde el Ejecutivo para la Victoria, efectivamente, creemos que no hay que recurrir a la judicialización de la política. De hecho, no hemos sido nosotros quienes hemos hecho la presentación. Dicho esto, con la presentación hecha por el doctor Romay y el fallo de la Corte de Andrugas, bueno, ya está, si nos gusta o no judicializar, es otra discusión. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dictaminado en torno a la inconstitucionalidad de un tributo municipal. Pero ustedes avalarían algo de dudosa constitucionalidad. No, no, no. Es que nosotros ya antes del fallo de la Corte entendíamos, Rodolfo, que era inconstitucional. Hay cuestiones que hay que judicializar. Nosotros somos autores de un proyecto de derogación de la tasa a finales de enero, cuando esta discusión de la justicia todavía existía. Pero desde el Consejo directamente, no desde la justicia, que venga a una eventual medida. Claro, bueno, sería lo ideal, ¿cierto? Se entiende. Bueno, varios temas que venimos conversando. Uno de los temas que veníamos hasta recién tiene que ver con esta tasa polémica para la seguridad. Así es. Y otro tema que, bueno, también quería destacar, Rogelio, en el que están trabajando muchos, tiene que ver con la separación en origen de los residuos. Bueno, esto sabemos que es un tema fundamental, ¿no?, para todos los ciudadanos. Un tema fundamental y una materia pendiente en Tandil. Sí. Una ciudad tan avanzada en muchos aspectos y que nos permite enorgullecernos por su calidad de vida, sus características que la hacen tan atractiva también, no solo hacia los propios ciudadanos de la ciudad, sino hacia quienes nos visitan. Realmente una materia pendiente es dar los primeros pasos en materia de separación en origen, es decir, gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que se conoce como GIRSU. En el mes de enero empezamos a discutir en torno a un expediente que llegó a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, de la cual yo soy el vicepresidente, que era el convenio entre el municipio y USICOM, para hacerse cargo de la gestión del relleno sanitario, que hasta el 30 de junio del año pasado estaba a cargo de la empresa CLIAR, Sociedad Anónima. Pero además en el convenio vienen una serie de cosas nuevas, no solo hacerse cargo de la gestión propiamente dicha desde el sancionado de la ordenanza, sino a los 18 meses, esto es noviembre del año que viene, una compactadora que va a adquirir USICOM allí mismo en el relleno para hacer un uso más racional del espacio, de las celdas, como se dice, del relleno. Y 18 meses después, en el Corrijan MES, y noviembre del 2017, mayo del 2019, mayo-junio del 2019, llegaría la planta de tratamiento en origen, es decir, en el mismo relleno sanitario. Aquello prometido en el 2008 por el intendente Miguel Lunghi, cuando recién asumía su segundo mandato, bueno, finalmente, si Dios quiere, va a dar la luz al final del cuarto mandato del doctor Lunghi. Más vale tarde que nunca. Lo cierto es que en este convenio no aparece mención alguna la posibilidad de iniciar una etapa progresiva de separación en origen. Con lo cual, se compromete la eficacia y la eficiencia de, si bien podemos discutir si son demasiado largos los plazos, que fue una discusión que tuvimos, pero al margen de eso, se compromete la eficiencia de lo que puede ser separación en destino. Entre el 60 y el 75% de los residuos, si no son separados en origen, y llegan a una planta separadora en destino, no son reutilizables, no son materia reciclable. Porque cuando se mezcla básicamente lo húmedo como se dice, con lo seco, básicamente es lo orgánico con el cartón, el vidrio, los envases PET, los tetra, los envases tipo tetra, ya es muy difícil la reutilización de aquello. Por otra parte, además, llamó la atención que no cuenten con la participación y la confianza que hay que depositar en la ciudadanía, en el conjunto de los vecinos, porque de otro modo no se puede hacer una experiencia de separación en origen. Ahora, respecto a este tema, cuando lo tuvimos aquí a Matías Sibale, nos comentó que también un SICOM va al tema de la energía renovable y a la posibilidad de realizar en origen esta separación que haga que también se pueda originar kilowatts o energía a través de la basura. Sí, ¿Eso es muy ambicioso? No, muy ambicioso, no, lo increíble es que capaz que está solamente en la cabeza de Matías Sibale, porque si presentan un convenio en el municipio con un SICOM que tiene proyección de acá al año 2019 para llegar con la planta y no hay un renglón que hable de algún plan para transformar residuos en energía. Yo creo que es algo que está en la cabeza de él, que es muy bueno, realmente hay países que he estado investigando como Dinamarca, por ejemplo, que son de avanzadísima y generan una importante cantidad. Hay con el con... ¿Se hace esto? Es muy marginal, digamos, pero muy político lo que sea. Hay un antecedente sobre el cual profundizarlo. A veces la inversión en los países en vía de desarrollo como los nuestros, yo todavía me contaba una especialista de la facultad de la carrera de gestión ambiental que están en esta mesa que ahora les quiero contar que hemos conformado que para hacer la arena de silicio que hace la parte de los paneles fotovoltaicos en un país como el nuestro, la energía que se consume en el proceso de fabricación es mayor que la que el panel en toda su vida útil es capaz de generar. Ah, bien. No, digo porque son a veces materias debatibles, cuando precisamente lo que se trata es de escasez de recursos. Lo cierto es que a partir de esto que nos sorprendió muchísimo a todos, nosotros de hecho no acompañamos ese convenio porque le pedimos al Ejecutivo para acompañarlo, solamente el compromiso político, no que se incluya, lo incluyen o no lo votamos, no, que levantasen la mano y dijesen que se comprometían a que este año el conjunto de los bloques del Consejo Liberante nos poníamos juntos a trabajar en alguna normativa que permitiese que para finales del 2016 estemos dando el primer pasito apenas en separación de origen. Tuvieron que decir el jefe de la bancada oficialista, Marcos Nicolini, que no podía lamentablemente asumir ese compromiso público, cuando yo sé que él personalmente sí deseaba poder hacerlo. A partir de esto nos empezamos a nuclear con un montón de actores de los cuales el actor que menos sabe soy yo. La verdad yo lo que he hecho es retomar un trabajo que mi compañero de mandato cumplido Tony Ferrer venía haciendo denuevamente, de hecho fue autor de un proyecto de separación de origen en el año 2008 y otro en el 2015 que por supuesto no vieron la luz. Cuestión que nos hemos juntado con los especialistas de... han venido especialistas de Frente para la Victoria, el licenciado Roberto Adaro que trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación hasta el mes de febrero, especialista en Medio Ambiente del PRO, el doctor Juan Claudio Morel, ustedes saben, doctor en Derecho Ambiental y un apasionado de estos temas. Sí, señor. El asesor en materia de Ambiente Marcelo Valle de la Concejal Beatriz Fernández del Frente Renovador, la señora Ana Torstup y Pablo Aspeci del GEN que también viene trabajando esto, María José Abásolo no le va a gustar porque estandil.verde yo siempre digo María José Abásolo y son un montón de gente que se organizan todos los trabajadores de la cooperativa de recuperadores urbanos que el viernes pasado participamos de la inauguración del punto limpio allá en la avenida Lungui que se va a cogestionar con la cooperativa y los actores de la facultad la carrera de gestión ambiental de la universidad es decir, una mesa completa con una silla vacía y con un respaldo técnico importante muy importante y sobre todo además con una diversidad política ahí estamos los de todos los partidos incluso los que piensan que los políticos no servimos para nada es decir, había de todo realmente una silla vacía que era la del municipio ¿fue convocado el municipio? ¿qué decimos? por supuesto lo que pasa es que como tuvieron que decir públicamente que no podían asumir el compromiso de querer dar una experiencia piloto estamos con una experiencia piloto pensamos en el barrio Procrear ¿por qué? por sus características urbanas que son endógenas que son ideales y sobre todo porque se va poblando paulatinamente lo cual hace inmejorable la oportunidad hay una sola silla vacía es la silla del municipio lo que le planteamos desde esta mesa que ahora en 10 días nos juntamos de nuevo no queremos confrontar con el municipio el mensaje al intendente es aquí tiene a todas las organizaciones que trabajan en la materia de la sociedad civil al resto de los partidos políticos solo falta usted doctor Lunghi cuente con nosotros para ser exitosos en una experiencia de separación de origen queremos darle el palo al intendente y falta por supuesto el compromiso ciudadano y la mentalidad que cada uno tiene que tener de hacer esta separación en su casa pero resulta que sin el Estado sin el Estado adoptando la iniciativa es muy difícil el compromiso no es por generación espontánea de cualquier modo hay que decir sí, lógico pero es como la educación y la escuela esto empieza por casa de alguna forma creo yo que el punto limpio es la semilla y nos demuestra si es tan exitoso como lo plantea el propio gobierno municipal nos demuestra que hay una conciencia en la gente o que la gente quiere eso el punto limpio es una buena política para ir haciéndole entender con el tiempo a la gente la semilla hay que decirlo en lo que hace la gestión integral de los residuos sólidos urbanos sobre todo residenciales en nuestra ciudad estamos arriba superando las 100 toneladas diarias no es ni la punta de la uña el punto limpio que se inauguró el otro día que nosotros lo apoyamos acompañamos yo participé fue el único concejal de la oposición que estuvo allí participé de la inauguración para que nos demos una idea no tiene baño los trabajadores municipales los de la cooperativa no hay baño pero si no, se inauguró sin baño ¿y el municipio permite habilitar un lugar así? estaba el intendente en la inauguración si fuera privado ¿lo hubiera permitido? estaba el intendente en la inauguración no tiene baño por supuesto cuando fuimos incluso yo fui con concejales del radicalismo porque tenía el auto en el mecánico y pensamos que toda la ex-major iba a ser el punto limpio con lo cual ya nos hacíamos una proyección de que podríamos empezar con separación en origen porque por las dimensiones del lugar sería posible metabolizar por lo menos en una primera etapa el 10, el 15% de la separación en origen de Tandil no, es un rinconcito yo creo que es maquillaje lo digo de buena fe creo que sirve para mostrar a los ciudadanos la importancia de ir concientizando ustedes habrán visto los carteles en el otro punto limpio en el del 25 de mayo no traiga tanta cantidad de vacío no, no bueno pero a ver están esos carteles y también están carteles que dicen cuánto tarda en degradarse lo que es una pila para educar porque veámosle la parte para educar para educar sirve para la cooperativa recuperadores es fenomenal poder participar de esta experiencia de cogestión del punto limpio digámoslo ellos necesitaban un lugar no, aparte es ONG que también se sirven de esto del papel de la posibilidad no sé pienso la gente de Cian que ha trabajado mucho con esto necesitan hablando de la gente de Cian y de la cooperativa de recuperadores para poder hacer algo una enfadadora que es yo pensaba una enfadadora me imagino una máquina tecnológica es baratísima y un vehículo para que empezar si se quiere dando un primer pasito chiquito como un chico que empieza a aprender a caminar hoy por hoy todavía cuentan ni siquiera cuentan con eso lo que yo planteo es tanta confianza que le ha depositado y le deposita la ciudadanía de Tandira al doctor Lung religiéndolo y Tandira es tan importante y a veces me la pregunta es ¿por qué al doctor Lung le cuesta tanto retribuir la confianza? si los ciudadanos confían en él le es tan difícil decir yo también confío en los ciudadanos usted lo lee como una falta de lectura cada vez que en Tandira en la gestión de Lung ha sido necesario avanzar en instancias que requieren la participación el involucramiento en la sociedad con lo complejo que esto es y hay ejemplos sobrados por ahí la experiencia lo hace pensar así digo ¿no? con tantos años de gestión digo por ahí vos querés decir que es un hombre con pocas expectativas en la sociedad no, no, no eso lo estás diciendo bueno no, la experiencia no, digo la experiencia en el tiempo en el cargo digo muchas veces por ahí hace a ver porque yo entiendo lo de la separación en origen yo creo que es lo ideal lo que pasa que creo que es algo muy individual ¿no? y la conciencia que uno genere en su ámbito familiar al resto a los chicos o sea es algo muy individual pero no es por falta de confianza es porque realmente o sea uno sabe que no sé si generalizar pero que no tenemos incorporado eso como no tenemos incorporado frenar sobre una senda peatonal no tenemos incorporado por eso son necesarias por eso son necesarias las políticas públicas pensá en esto si fuese individual si fuese individual la gente pasaría el semáforo en rojo o no de acuerdo a su conciencia individual no, existe el Estado la policía tránsito las multas te sacan el carnet si fuese individual alguien abre una verdulería o un café y pone las mesas al lado que quiere los cajones no, existe el Estado que regula dice la línea de edificación para acá no tiene que haber más nada porque las personas con discapacidad y las personas mayores no queda librado a lo individual porque no hay un libre albedrío hay un Estado que ordena y leyes y ordenancias la conducta de los humanos sí pero el primero que ordena es la casa la familia y eso es lo más difícil eso seguro es lo más difícil está en la familia de cada uno pero sin un Estado que tome la determinación de llevar a cabo una política pública para que haya separación en origen por suerte para estar tranquilos porque si no nos desalentamos mucho detrás nuestro hay 3, 4 generaciones chicos que hoy tienen 17, 18 años para atrás correcto lo que a nosotros nos parece lo que tan difícil nos parece a nosotros ellos lo tienen absolutamente naturalizado lo que está faltando repito es que el Estado adopte una política pública que en este caso implica confiar en la ciudadanía no confiar en que lo va a hacer de un día para el otro por generación espontánea una prueba piloto como planteábamos nosotros en el procrear en un barrio que hoy están viviendo apenas 99 familias y se va a ir poblando paulatinamente lo cual repito es inmejorable la oportunidad 6 meses a esas 99 familias de educación que con la abuelita de la luz llega un pampleto que cada tanto ya un grupito de voluntarios de las organizaciones y agentes municipales tocando el timbre los segundos 6 meses de prueba de prueba la bolsita del color especial la otra puede ser cualquiera esto tiene que estar acompañado con una recolección diferenciada y el orgánico con una vez por semana para una experiencia así alcanza según nos han dicho los especialistas y recién al año podríamos empezar con cauciones con multas muy pequeñas ante los incumplimientos pero yo creo que confiando absolutamente que para el año si uno se hace esa política ya el barrio está orgullosamente el barrio somos hijos de arriba así es es lamentable pero es así pero hay creo yo en la gente una voluntad de buscar la eficiencia y como decía Rogelio los más chicos uno lo ve en la educación vial en todo en todo los chicos cuando te marcan que no te ponés el cinturón totalmente señora mire la hora me voy me voy porque si no no llego Rogelio gracias por un placer estamos viendo bueno que avances hay en esto porque es interesantísimo en menos de 10 días nos estamos todos estos actores como decía que fue una experiencia muy buena la reunión la síntesis fue nos juntamos los distintos y fue muy productivo en torno a un tema en el que acordamos en menos de 10 días nos estaremos reuniendo de nuevo ya haremos pública esa reunión esto era un encuentro un reconocimiento de estos actores tan diversos así que seguramente ha resultado y ojalá esa silla vacía que es la del municipio empiece a ser ocupada perfectamente de esta manera entonces compartíamos el desayuno con Rogelio Iparraguirre concejal del frente para la victoria 9 de la mañana 15 minutos antes de irnos a la pausa nos vamos a dar una vuelta por Lemón porque Lemón nos está ofreciendo lo último de Peugeot Peugeot 2008 con toda la tecnología y por supuesto la seriedad del respaldo que nos ofrece Peugeot a través de Lemón Lemón es el concesionario oficial Peugeot en la avenida España 37 el teléfono 443-6000 es una vueltita por allí conozca la nueva tecnología que nos ofrece Peugeot a través del 2008 nosotros vamos a la pausa como no en un rato nos encontramos hasta luego pausa ya volvemos